El peligroso método para adelgazar de Hande Ersel que preocupa a todos en Disney+. Toda Turquía se ha dado cuenta de que la protagonista de Lofi Sinder no se encuentra en su mejor momento físico y lo achacan a un peligroso método que está utilizando Hande Ersel para adelgazar. Hande Ersel es una de las actrices turcas con mejor trayectoria internacional. En nuestro país la conocemos por series como Lofi Sinder junto a Kerem Bursin, pero ya antes protagonizó otras como Gunesin Kislari, Chicas del Sol, o Ask Laftan en donde pudimos ver a una Hande mucho más joven y también un poco más curvilínea de lo que nos tiene acostumbrados. A nosotras cualquier versión de Hande nos gusta y por eso no criticamos aquel aspecto físico ya que nos parece de lo más normal y saludable. Desde esas series hasta la Hande que conocemos ahora, han pasado muchos años y su silueta ha cambiado drásticamente. De una Hande juvenil a la mujer que conocemos ahora, parece que Hande está mucho más estilizada. Hande Ersel es muy popular en su país y su forma de vestir o de peinarse es seguida por una legión de seguidores y seguidoras. Por eso no es de extrañar que los fans se hayan alertado al correrse la voz de que el motivo de la bajada de peso de Hande Ersel es debido a una operación de cirugía estética. La dieta de Hande Ersel para perder 5 kilos en una semana Pero nada más lejos de la realidad. La bajada de peso de Hande Ersel se debe a una peligrosa dieta que ha alertado a todos por sus visibles resultados. Con esta dieta, Hande Ersel ha llegado a perder entre 3 y 4 kilos a la semana y todo a base de eliminar el azúcar y los carbohidratos para sustituiros por batidos de proteínas. Pero ojo, un aporte de proteínas no es lo único que ha ayudado a Hande Ersel a perder peso, una bebida también ha sido su aliado para la bajada de kilos. Se trata de una bebida en la que mezcla agua con canela y manzana y que consigue generar sensación de saciedad en Hande Ersel. Según el medio Haverler de Ankara, Hande Ersel ahora mismo habría conseguido llegar a pesar 55 kilos, lo que se nos antoja poco ya que la estatura de Hande Ersel es de 1,75 metros. Pero ojo, no hay que obsesionarse con estar cada vez más delgada. Hande Ersel en su juventud estaba perfecta y no es ni mejor ni peor estar así de delgada. De hecho, si tenemos que opinar, nos gusta más la Hande del pasado que la Hande que está haciendo dieta ahora. ¿Vosotras qué opináis? ¡Suscríbete al canal!